Hey loco, el mundo es mi barrio, México mi sangre, mi familia Suero la mía y yo corto cartucho, debajo de la mira tengo a todos encañonados Pa' que sientan la presión, opresión, expresión, reflexión de corazón y mente libre La mente libre que vuela, que se ilusiona, que se emociona Al ver sueños cumplidos, suspiros colecciona, trazando los pasos seguros Soy rompegaños, tremendo socio Soy la migraña que te rompe la cabeza, como la polía Soy la pieza que hace falta, que completa todo el juego Es la bandera al águila que es especial Soy la piedra en el zapato de aquellos que no me quieren Soy el dolor de muera, la pesca de los que buscan mi mal Pero mientras tenga vida y se busque mal Estar aquí dando dolor, les doy mi bendición Ya está enclamado, se ha soltado, cargado, odiado Se ha carrascado y descontado, arrastrado al pecado Sigo parado, me he burlado, escupo a los mocosos Son los miedosos, babosos, bendigo, rompecranios Sigo hago daños, engaños, años llevo el negocio Tremendo socio, disparando, venenando, armando Estoy masacrando la brigada, madrugada, armada Está la manada, parqueada, cansada y desvelada Mejor callada, barraciada, rima la tarima Tengo el esgrima en el micrófono, intensa rutina Me traen encima hasta la cima, lágrimas guachando Estoy predicando, devastando y explotando el seso Vuelvo y regreso en el cerezo del pecado preso Yo te atravieso el pecador y le somen con sacro Sería un milagro que no me presente y represente Soy el demente, la serpiente, escupo al que se enfrente Soy la migraña que te rompe la cabeza Soy la piedra que hace falta, que completa todo el juego En la bandera, la guila, que es especial Soy la piedra en el zapato de aquellos que no me quieren Soy el dolor de muera, la pesca de los que buscan mi mal Pero mientras tenga vida y se busque mal Estar aquí dando dolor, les doy mi bendición Oye Trando, representando, improvisando, usando mis vocales Cruzando males y canales, rompiendo mentales Son criminales, centenales, nopales clavando Y aniquilando, cribillando, ganando la bocina Sin cocaína, rutina mezquina, no hay neblina Hoy se alucinan, se avecinan, el pecado rajando Contaminando, reventando, abusando, le meto Dan alfabeto, reto el entalado, el esqueleto Quiero obsoleto, mi epidemia es como una leucemia Tengo la anemia, los fusiles, perfiles, fusiles En unos miles, vomitando, arrojando al cerebro Rete lo quiebro, desperazo, balazo y telazo No eres un paso, yo te arrazo el caso de un sicario En el escenario, mercenario, en el pluricionario Vocabulario, el adversario, con bujo y derroco Un bando loco, prendo el foco, el foco y el sofoco Soy un bellaño, como rompecabezas Soy la villana que te rompe la cabeza Único Soy la pieza que hace falta, que completa todo el juego En la bandera, la guila, que es especial Soy la piedra en el zapato de aquellos que no me quieren Soy el dolor de muera, la bestia de los que buscan mi mal Pero mientras tenga miedo y se busque mal Estar aquí dando dolor, les doy mi bendición Pa' que lo goce Dice, el viento sopla, se acopla, mis dedos la manopla Como una dupla de albarradas, doy cuentos de hadas Pata rajada, la historia todavía no termina Esto asesina en guillotina, estilo mexicano Estallo tímpanos, te mando al sol, mando al pantano Soy un tirano, gano las batallas sin pelear Voy a abismar a los pensamientos, voy a plegar Hipnotizar, borotar como bomba nuclear Cierro la mezcla y se ancla el grabado en el trono A poco no el micrófono, te gastará el ozono Yo me corono el tono, raspa puertas de guitarra Y te desgarra, te agarra, amarra cuando te narra Girando a la mía Por todo el mundo Por la bocina de los barrios Suena mejor Yo rompe daño Claro que sí Soy la vilaña que te rompe la cabeza Ese soy yo Soy la pieza que hace falta, que completa todo el juego En la bandera, la guila que es especial Soy la piedra en el zapato de aquellos que no me quieren Soy el dolor de muera, la pesca de los que buscan mi mal Pero mientras tenga vida y se busque mal Estar aquí dando dolor, les doy mi bendición Dejo en claro que no es por el dinero Ni por la fama Mis sueños Y a nosotros hoy no se parecen A los de muchos que andan apostando todo en el juego Gana o pierda para mí no es la intención Oye Cuando la tarde languidece renace en la sombra Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir El trascistón, canción de amor de la vieja molienda Y en el letargo de la noche parece gemir Vivir Suscríbete